¿Cómo andan? Chicas, chicos, llegó mi cajita. Por aquí les traigo buenas noticias, que es lo único que les voy a mostrar, porque yo la revista ya la pasé, chicas. Si no la vieron, por ahí dejo el link y en cajita dejo el enlace para que puedan verlo. Aquí está la revista, miren. Así que bueno, ya está en el canal este video, si lo quieren ir a ver y no lo vieron. Y solamente faltaba por mostrarles lo que va a llegar en el buenas noticias. Bueno, para el círculo de brillante, miren, tenemos un tratamiento anti-edad con torno de ojos a mil pesos. ¡Wow! Por aquí tenemos lanzamiento de campaña 14. My Essence Rouge. Su presencia cautiva. Perfume, chicas, perfume. Veamos la pirámide olfativa, a ver qué fondo tiene. Floral. Por acá tenemos lanzamiento de campaña 13, chicas. Maquillaje. Labial mate, esmalte en gel. Cuatro tonos. Y un delineador en tres tonos de precisión metálico. Metálico. Miren qué, muy bueno. Y tenemos de campaña 13, lanzamiento. Un fijador de maquillaje en spray de la línea Yuu. Maquillaje intacto por 24 horas. Vamos a ver los precios. Veamos los precios de estos vemos. Qué es lo que más nos importa, ¿verdad? My Essence. Bueno, el perfume. El perfume a 1.040, chicas. Los labiales 3.90. Los esmaltes 300 pesos. El delineador líquido a 560. Y el fijador de maquillaje tenemos a 330 pesos. Bueno, salvo el perfume, entre todo, está bueno. Por acá tenemos el outlet, chicas. El outlet. A veces hay cosas buenas, a veces no. Bueno, eso. Y me mandaron de vuelta este folleto que es para los premios por incorporación. Que ya lo habían mandado la vez pasada, así que es lo mismo. Así que bueno, chicas. Esto es todo. Lo que quería mostrarles.